¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy todavía estoy grabando en 14 de agosto y bueno pues este día ya soltaron la nueva actualización de Madden Overdrive que es ahora así su nombre, ya no es Madden Mobile y bueno pues esto tiene que ver también con los cambios que le hicieron a las gráficas y a la interfaz en sí, que bueno pues realmente es una de las más esperadas porque va a marcar un par de aguas para lo que se viene en cuestión de gráficos y les platico un poco, bueno las primeras actualizaciones o las primeras aplicaciones que se leen para móviles exclusivamente para iPhone porque así empezó el mercado lo único que podemos hacer era jugar con nuestros equipos favoritos y los jugadores que había en ese tiempo en cada una de las temporadas después en 2014, pum, llega esta nueva actualización en la que podemos cambiar y modificar nuestro equipo a gusto es decir, compra jugadores favoritos de otros equipos venderlos, no sé, hacer un sinfín de cosas jugar live events para poder obtener cartitas coleccionables y poder llenar aquellos sets para conseguir aquellos jugadores que bueno pues nos gustaban más o que eran mejores en el juego y ahora esta actualización que bueno pues Madden nos dice que se hizo desde cero es decir, la volvieron a escribir bueno pues también es muy esperada puesto que ya hay una homogeneidad o ya pusieron al tiro todas sus aplicaciones de videojuegos que tienen que ver con deportes como FIFA, el de la NBA y por supuesto este de Madden de la NFL ¿por qué les digo eso? bueno pues porque ya se había quedado un poco atrasado Madden Mobile respecto a estos otros dos videojuegos que les comento porque ya habían cambiado gráficas y la interfaz y toda esta cuestión de cómo se mueven y bueno por eso ahora decidieron hacer, yo creo ya decidieron hacer esto aparte de que bueno pues ya la tecnología se presta para casi poder jugar un videojuego que fácilmente corría en una consola en el 2011 o 2012 y ahora por eso hicieron esto bien, en realidad este primer video de esta temporada es sobre la impresión que tengo del videojuego y algunas cosillas, algunos tips que les pudiera dar y que a lo mejor ustedes no han visto esta es la primera interfaz, es decir, el home en donde antes teníamos los eventos lo de los eventos especiales y lo de los torneos de fin de semana, etcétera bueno este va a ser nuestro home ya no se mueve para ningún lado y que tenemos aquí, bueno pues anuncios y tenemos donde dice play now es para jugar el overdrive que el overdrive es algo similar al head to head y como una combinación de head to head y los torneos de fin de semana ahorita van a ver por qué o seguramente ya lo vieron pero bueno les voy a explicar un poquillo y bueno aquí tenemos también los cuatro botones de las cuatro interfaces que es overdrive, leaks, eventos y marketing aquí tenemos en el lado izquierdo dos más que es my team y my trophy algo interesante y rápido que les quiero comentar sobre los trofeos el cuarto de trofeos bueno pues aquí lo tenemos y si te vas a tu equipo nuestros jugadores si ustedes ven todos están a 120 algunos ya los tienen a 130 otros 128 y seguramente ustedes también sin embargo bueno ya hicieron esta actualización inclusive todo es 99 para quienes hayan tenido jugadores de 120 para arriba con estadísticas del diablo bueno pues ya les dejaron aquí a 199 y esto es porque me imagino que ahora los jugadores ya no van a llegar a 120 o 125 overall sino me parece que solo van a llegar de nuevo a 99 como lo hicieron en las anteriores sagas desde el 2014 eso me parece bastante interesante y me parece bien la verdad es que 125 overall era como wow que te pasa estás loco sin embargo bueno así lo hizo la vez pasada y bueno eso era lo único que querías comentarles ahí pueden ver su equipo como quedó la temporada pasada si es que lo jugaron si estás empezando bueno no vas a tener esta esta opción de trofeo room porque bueno realmente eres nuevo y no la tienes la vas a tener en lo consecutivo muy bien entonces vamos de arriba hacia abajo estamos otra vez en home y aquí nos podemos ir para donde ustedes quieran igual podemos seleccionar a nuestro capitán y aquí pueden ver todos los capitanes que pueden ir desbloqueando ahorita vamos a ver esto también y aquí pueden seleccionar también a nuestro coach que bueno pues yo de aquí tengo 5 y podemos ir desbloqueando a todos estos y bueno también ahorita vamos a ver rápidamente como van a poder ver estas cuestiones muy bien en este nuevo juego también vamos a tener daily goals y eso está bastante genial porque pues nos dan puntos xp y algunos otros coleccionables que nos van a servir para poder obtener cosas cosas pero les voy a decir de una vez en este juego no va a haber sets es decir los sets desaparecieron simplemente hay que jugar hay que de algún modo son como sets pero no según Madden no lo son porque no hay un apartado especial que diga sets y entonces va hacia ahí había que poner cartitas etcétera sin embargo de todos modos tenemos que jugar juntar coleccionables y o puntos y luego para poder cambiar packs y todas esas cosas jugadores entonces de algún modo le dieron como un giro a esta cuestión de los sets pero ya no va a haber tal sets sets ya no hay sets entonces esa es la primera gran actualización visible aquí tenemos después el overdrive el overdrive como yo les decía es como una amalgama es como haber juntado los torneos de fin de semana con el head to head y por qué lo digo así la verdad es que cada que juegas tienes como pruebas es decir tienes un dos minutos y medio me parece y empiezas tú a jugar pum 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 y empiezas como desde la yarda 20 y te vas haciendo para atrás yarda 40 y luego la yarda 30 etcétera va cambiando y lo único que tienes que hacer son primeros y 10 o anotar conforme vayas anotando vas ganando puntos y entre más puntos tengas de ese modo es que puedes ganarle a ti contrincante es decir si tú obtuviste 500 puntos y tu contrincante 450 bueno pues has ganado y listo empiezas a juntar puntos para subir a tus capitanes de nivel o a tus coaches es algo más o menos así por eso decía ya no es como el head to head en esa cuestión de que vas a jugar tres drives y vas a empezar con una patada y de donde hayas llegado bueno pues hay partes no esto es así como que es como una de las pruebas que había en los torneos y así es como jugamos los rewards aquí los tenemos y aquí era lo que les decía bueno en esta parte es donde vamos a poder ver nuestros avances igual que en el head to head hasta llegar a all of fame que eso era lo normal esta parte también venía por ahí y en leaders que también esto lo veíamos y lo manejamos en la temporada pasada tanto de head to head como en los torneos de fin de semana bueno pues aquí tenemos estos premios que bueno pues te van a servir estos son puntos que nos van a servir por ahí para cambiar algunos jugadores o packs y esas cosas y tenemos a estos jugadores ahora en esta nueva versión tenemos cuatro tipos de jugadores bronce tenemos platas tenemos oros elite que son los dorados normales y estos que son los diamante diamante así es y bueno pues se supone que estos son como los más chidos son los mejores entonces pues hay que tratar de obtenerlos para nuestro equipo y bueno pues ahorita yo voy por ahí del rank entre dos mil dos mil quinientos diez mil es un poco complicado y yo creo que no voy a llegar a obtener este sin embargo bueno pues yo voy a seguir jugando igual ustedes pueden hacerlo entonces de ese modo aquí tenemos esto igual aquí están los leaders aquí tenemos el historial de nuestras batallas cuántos hemos ganado cuántos hemos perdido y tenemos aquí las reglas reglas que bueno pues te dicen los puntos que ganas si obtienes por un touchdown si obtienes una corrida etc aquí te dicen un poquillo de eso y también los puntos que pierdes por alguna intercepción y cosas por el estilo muy bien entonces aquí tenemos por ejemplo nuestros capitanes y aquí hay una opción que la verdad no me ha quedado muy claro y tiene que ver quizá con esta cuestión de si quieres o no que te rankeen con o te pongan con jugadores de mismo nivel o traten de buscar por ahí jugadores de mismo nivel esta opción de ranking o un ranking obviamente si pones aquí ranking bueno ya aparece ahí en qué nivel estás precisamente del ranking de esta cuestión del head to head o del overdrive y si no quieres pues simplemente aparece un letrerito de un ranking y no aparece el número del lugar en el que estás tenemos este de play y bueno pues estos son los premios que es un silbatito que te sirve bueno pues ahorita vamos a ver por qué tenemos este otro como escudito de color dorado y tenemos que me parece que son los coins y no los coins algo así y también tenemos puntos XP que eso no ha cambiado para nada otra de las cosas que han cambiado es que no tenemos estamina no existe la estamina ya adiós estamina bye chao ahora todos o la mayoría son gratis hay algunos que hay algunos juegos ahorita vamos a ver también que si te cobran algunos puntos pero la mayoría son gratuitos entonces lo único que hay que hacer pues es jugar y obtener puntos para poder obtener juegos y packs y todas esas cosas muy bien y vamos a ver aquí los capitanes si ustedes se fijan cada capitán tiene un color y tiene una figura esto es para la química es decir como cuando tú tienes tu novia hay química se llevan bien es una relación doradera es similar entonces y como podemos ver eso ah bueno pues ya aquí tienes lo que te da o lo que tiene tu capitán es decir las estadísticas que tienes 62 de velocidad 75 de pase de medio etc aquí los puedes ver y este vamos a ver aquí en upgrade si lo seleccionamos no vamos a upgrade aquí es donde puedes subir lo de nivel inclusive yo ya tengo algunos puntos yo creo que lo voy a subir para que vean nada más boom ahí está nivel 5 entonces bueno aquí ustedes pueden ver cuántos niveles van creo que nada más llegan a 15 15 es el máximo entonces pues bueno aquí ustedes pueden ver también como antes en la versión pasada el avance o hasta dónde va a llegar entonces bueno pues ahí los tienen y ustedes van a poder me parece que jugar con sus capitanes en el overdrive solo en el overdrive si ustedes tienen a varios jugadores con el mismo logotipo entonces se empieza a incrementar más las estadísticas en su equipo entonces bueno aquí pueden ustedes ver a sus capitanes y donde los pueden ir desbloqueando y ver cuáles convienen más entonces pues vamos vámonos de aquí ahorita vamos a seguir viendo eso y aquí tenemos a los coaches los coaches son todos estos y también bueno pues cada uno tiene diferentes cosas en las que te ayudan a tu equipo y estos van a desbloquear o te van a dar jugadas también aparte cada uno te da jugadas diferentes y te ayuda con ciertas cosas para tu ofensiva y defensiva por ejemplo aquí viene si seleccionamos esta parte esto es lo que nos ayuda por ejemplo en los dos en esta parte verde es a la ofensiva y azul y en la parte de hasta arriba es a la defensiva este coach nos ayuda a los cornerbacks y a los safeties en zona en pursuit en cobertura de zona también dependiendo del nivel como los vayas subiendo y también por ejemplo aquí en la ofensiva bueno a nuestros wide receivers o a nuestros receptores en nuestras alas abiertas y los corredores bueno pues nos dan un bloqueo por tierra y a los corredores trucking es decir para que puedas reventar al defensivo que viene a taclearte y seguir corriendo y a los corebacks bueno pues te da accuracy tip que es como la asertividad que tienes a lanzar y bueno pues cada uno te da cosas diferentes inclusive aquí lo puedes ver mira aquí tenemos en la defensiva este coach nos da dos en vez de uno y así ustedes pueden ir viendo cual es el que mejor les conviene estos los pueden ir cambiando también y dependiendo de como quieran jugarlos y bueno pues aquí en set active ustedes los activan ahora yo tengo activado este y si los quieren subir de nivel bueno pues aquí lo tienen los sirvatitos sirven para subir de nivel y como los ganamos bueno los ganamos jugando overdrive ok entonces también estos tienen 15 niveles y este es el tope y las jugadas que te dan entonces poco a poco vamos a ir viendo esto la verdad es que es muchas cosas porque es un juego que es prácticamente casi nuevo entonces esto es nuestro equipo aquí también lo podemos ver y es similar aquí no va a haber nada jugadores de la defensiva y los equipos especiales no van a tener este tipo de iconos solo los de la ofensiva como este jugador que tenemos aquí tiene el iconito morado yo ahorita tengo a Garoppolo Jimmy Garoppolo y bueno pues afecta tengo 3 jugadores y ya sube algunos niveles entonces ahí es un poquito como que irnos adecuando a esta nueva manera de jugar vamos un poquito más rápido aquí tenemos los eventos tenemos los 24-7 otra cosa que ya no tenemos el mapita entonces pero si aquí en el 24-7 tenemos como te dicen la explicación de que es lo que tienes que juntar para luego poder obtener este tipo de jugadores bla 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 y si sigues bueno pues aquí tenemos el mapa que teníamos normalmente ahora ya es como otro evento más y bueno pues aquí en la parte de abajo tenemos los rewards que tenemos en esta sección aquí tenemos los coleccionables que luego nos van a dar posibilidad de obtener estos jugadores y obviamente yo creo que van a ir saliendo más y más y más y exchange players bueno esto lo vamos a ver ahorita en un ratito y el store tienes aquí como estos botones atajos entonces aquí podemos jugar y bueno pues nos van a dar puntos que en este caso tienen como un microfonito y luego los vamos a poder cambiar por esos jugadores aquí tenemos también esta parte de los coaches y bueno conforme va subiendo de nivel pues yo creo que van a ir abriéndote otros nuevos aquí yo los pasé todos seguramente la mayoría de ustedes ahorita ya debieron de haberlos pasado algunos no bueno juéguenlos no necesitan nada es totalmente gratis jugarlo lo pueden hacer lo que quieran terminados de una vez y se pueden dar corrido y ya tienen estos cuatro coaches y estos cuatro capitanes que los pueden usar a placer tenemos también este evento de team of the week que bueno pues hay que seguir jugando estos eventos para obtener puntos que en este caso son como banderines no son si es como un banderín verde tengo 205 y tenemos otro tipo de banderín que nos da me parece que en alguno de estos eventos con el que vamos a poder obtener pues algunos de estos jugadores de team of the week o packs para poder obtenerlos y bueno pues también tenemos estas otras opciones que aquí es donde si nos cobran yo ahorita tengo 830 puntos de estos y yo bueno pues este evento cuesta 50 y te da 50 TP este iconito que bueno nos van a servir estos son los training points que nos van a servir para entrenar a nuestros jugadores aquí tenemos otro de team of the week y otro de 24-7 seguro aquí nos va a aparecer el evento de Halloween o el de Thanksgiving el de Navidad etc para que estén abusados tenemos también leaks leaks también cambió un poco algunas cosas o nuestra liga bueno aquí tengo a mis compañeros de liga que les agradezco por haberse quedado inclusive ya llegaron otros nuevos elementos bienvenidos a todos gracias por pues querer jugar con nosotros en esta liga muy bien aquí tenemos pues nuestros eventos de liga contra liga normal aquí puedes hacerlos como antes también tenemos aquí nuestro survival y bueno pues las gráficas han cambiado nada más pero en esencia es casi lo mismo hay que jugar entre todos para poder obtener los puntos que nos piden y obtener coleccionables tenemos esta parte de aquí que también podemos donar pues los puntos XP que ahorita yo no tengo o no me deja o no sé quizá tengo que subir más de nivel no sé o a lo mejor todavía no lo han desbloqueado o hasta que terminemos un survival tenemos también aquí nuestro banco que es donde se van a ir juntando los coleccionables que venimos ganando para luego irlos tomando tenemos aquí nuestro championship que es donde podemos ir haciendo nuestros pues competencias entre los jugadores de la liga y tenemos pues aquí también nuestros achievements que era lo que teníamos premios y premios más premios conforme vayamos logrando o haciendo estos logros de ligas y tenemos también el line up que en esta ocasión es lo mismo que la otra aquí puedes acomodar quien quieres que vaya hasta arriba quien quieres que vaya en medio etcétera es nada más un acomodo entonces aquí realmente no ha cambiado gran cosa igual tenemos aquí los botones arriba en los que bueno podemos buscar jugadores podemos aceptar a los jugadores o no y tenemos el chat también en esta parte y pues quien ha ganado que jugadores etcétera o quien se ganó los elites que vaya aquí hay varios y están muy padres ojalá también en sus ligas bueno pues también oh Tirolo wins ah sí ella también bueno perdón me emociono todavía y bueno liga otra vez liga no mi equipo vamos a marketplace marketplace aquí yo tengo desbloqueado en la cushion houses que es la casa de subastas para comprar y vender jugadores yo puse a vender a jordyn elson a ver si se vende no creo y como yo abrí la casa de subasta bueno tienes que tener nivel 5 y tener un nivel 65 de overall para arriba me parece y para que te la puedan desbloquear si no lo tienes entonces tienes este ítem de exchange y para que nos sirve esto es una locura ustedes ponen aquí los jugadores que quieran y te los cambia por train points entonces estos puntos vamos a poner aquí 100 tú le pones exchange y te dice que si está seguro bla 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 quieres confirmar si, si quiero y nos da puntos nos da 100 puntos para poder subir a nuestros jugadores de nivel eso es todo entonces como ya no hay sets ya no hay nada donde poner estos jugadores bueno pues nos van a servir para cambiarlos por puntos para entrenar a nuestros jugadores y tenemos aquí el store que también ha cambiado un poco porque ya la mayoría de los packs se venden es decir ya hay que gastar un poco más de dinero tenemos aquí el future que es como que ponen lo más importante o lo de las eventualidades que vienen tenemos este especiales que se pagan con cash dinero en efectivo si tienes una tarjetita de débito o crédito te hacen el cobro ahí y bueno pues obtienes estos packs y el premium que bueno es se compran con cash casi todos aquí ya tenemos se pueden comprar con estos puntos o con coins dependiendo yo ya pudiera comprar este Sunbleeds pero voy a guardar un poco y tenemos aquí el Madden Cash bueno es como antes puedes comprar el cash y comprar estos packs algo interesante de este store a diferencia del otro es que aquí tenemos también estas opciones en las que podemos comprar ciertos packs como por secciones en esta parte tenemos los resings me parece que este este es no sé de qué programa sea pero bueno puedes comprar de este programa tenemos aquí el 24-7 que también puedes comprar para eso sirven los microfonitos y tenemos aquí el Team of the Week que bueno ya pudiera comprar uno de estos que es un jugador gold que será vamos a comprar oro nada más para ver qué onda a ver qué nos sale y un poco de suerte así es como se abren los packs hoy en día vamos no hay baile nada un jugador gold bien si queda y bueno pues puedes cambiarlo por puntos para entrenar pues subir de nivel o bueno actualizarlo y dar continue entonces aquí ya hice otro achievement achievement completo entonces bueno parece que era lo único aquí pueden ustedes comprar estos jugadores por mil under itens que no sé cómo se van a conseguir pero bueno ahí vamos a ir viendo aquí en los bonus también bueno podemos clamar esto conforme vayamos jugando y en premium bueno pues aquí hay otros packs y otras cosas coleccionables y aquí están los jugadores también los de diamante creo que sí son así y bueno pues estos son hay bastantes buenos aquí está Gronkowski que yo espero conseguirlo la verdad es que la temporada pasada fue una bestia y me sirvió bastante y así también Aaron Donald pero allá no es un DT en esta opción es un DE que la verdad parece estar muy bien vamos a ver estadísticas velocidad 75 Strange bueno ahorita va a estar un poco bajo pero están bien bien para ahorita de Andre Hopkins de Jon Jones y bueno aquí pueden ustedes ver cómo hacerlo y vamos aquí se ven como unas cintas que bueno pues vamos a empezar a tener que jugar 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 este y bueno pues con eso nos vamos a poder conseguir Madden Masters que aquí tenemos a Antonio Brown Antonio Brown Antonio Brown Antonio Brown y estos se pueden conseguir con camisitas yo tengo camisitas o jerseys que no sé dónde los conseguí pero creo que todos estos jugando los eventos y el overdrive todo ese tipo de cuestiones vas haciendo puntos etc bueno esta es cuestión del store así está más o menos y bueno pues volvemos a mi team my team mi equipo y aquí en esta primera parte es donde tenemos a nuestro equipo aquí pueden ver a su capitán y ustedes pueden cambiarlo por quien ustedes quieran aquí tenemos a nuestro equipo también y bueno pues vamos a poder seleccionar cambiar jugadores este no no quiero y a lo mejor antes ustedes querían tener un jugador en una posición pero si llegaba otro con un nivel más alto entonces te lo cambiaba no sé si lo recuerdan bueno pues ahora tenemos la opción de lock lock es decir le pones un candadito y ya no se va a mover si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba ya tiene la parte superior de izquierda tiene un candadito y entonces no lo puedes mover es decir no lo puedes cambiar si llega un jugador con más overhaul pero tú quieres tener esa guía fuerza bueno pues no se va a mover para nada entonces de hecho no me da la opción de subir ningún otro jugador hasta que le pongo unlock entonces ya puedo mover entonces esta parte si me parece bastante interesante porque entonces ya tu línea tú puedes irla acomodando como tú quieras los jugadores si quieres un receptor de la izquierda o de la derecha como te hayas más no sé un corredor o el full pack o si quieres tener los dos corredores bueno ya los puedes ir bloqueando inclusive también en la defensiva puedes ir bloqueando tus jugadores como tú quieras corner pack safeties y de ese modo bueno pues ya lo vamos a estar cambiando y vas a tener tu equipo como tú lo deseas ahora si tienes un poco más de control muy bien esta es la parte del menú en la parte de arriba bueno pues ya saben tenemos del lado izquierdo hasta arriba nuestra ventana de news de todo lo que va a venir nuevo etc aquí yo cobré a mi Owens en esta parte del medio donde está la copita pues aquí tenemos nuestros achievements que son estos y bueno ahorita tenemos cuatro yo supongo que van a ir pues subiendo o incrementando conforme las eventualidades y que tenemos más por aquí tenemos la configuración que eso también no ha cambiado mucho más que la cuestión gráfica aquí tenemos el Help Feedback y bueno pues como la cuestión de cambiar algunos parámetros los controles las visualizaciones etcétera y hasta arriba tenemos lo que es referente a nuestras cuentas Facebook etcétera ahí pueden ustedes ver salir si tienen varias cuentas meterse a otra y bueno pues aquí están los settings y en realidad esto es todo en cuestión del overdrive y es lo que les quería comentar cómo estaba más o menos cosa que ustedes ya lo habrán visto sin embargo bueno pues aquí están lo de los team points no sé por qué me llevo a este lado pero esta parte donde dice 140 y 67 67 es el overall y 140 es el team point power perdón es como una combinación de ambos es decir conforme vas metiendo jugadores tu poder de equipo sigue subiendo conforme va subiendo el nivel de tus coaches y de tus capitanes también sube esa parte no la entiendo muy bien todavía pero obviamente te va ayudando a que tus jugadores sean más rápidos tengan más catch brinquen más es como el post que nos daban los otros jugadores en las otras versiones pues si tenías varios jugadores que te daban más speed bueno pues si eran más rápidos y de este modo es como te ayudan los capitanes y los coaches en este caso bueno pues yo tengo estos dos y ahí me van ayudando un poquillo más y pero pues tú puedes poner lo que tú quieras cambiarlos como quieras y este ahorita voy a cambiar este como estaba y estas cosas bueno pues nos las vamos a ir aclarando con el tiempo y vamos a ir jugando este un poquito más así que bueno alguna otra cosa que les quería comentar era cuestión de los gráficos me gustaría que me comentaran y me dijeran a ustedes que opinan de esto respecto a esto es decir a la movilidad de los jugadores si les gusta la experiencia de juego o no y que tal con los gráficos que les parecen los nuevos gráficos la verdad es que a mi me parecen geniales hay todavía cosas que mejorar pero la verdad es que están mucho mejor y las vistas las vistas de cámara también simulan un poco más a los partidos reales de la NFL y las cámaras pues pareciera que está ahí Fox Sports o ESPN perdón por los goals pero más o menos así lo veo entonces bueno pues esto es todo lo que les quería comentar de que y dónde se encuentran las cosas cómo lo vamos a poder hacer etcétera para pues ir jugando e irnos apoyando entre todos y bueno si les gustó el video por favor den like para saber si les gustó el video y si estoy yendo por buen camino si aún no se suscriben bueno los invito a que se suscriban a este su canal de Mostaza TS para seguir obteniendo pues noticias de esto y pues consejos que les pueda dar etcétera cosillas ahí que les pueden servir para el día a día y que puedan tener mejores equipos y lleven este juego más divertido compartan este video con todos sus amigos en redes sociales con su familia sus amigos sus primos con quien ustedes quieran y bueno pues pues esto es todo nos vemos hasta la próxima chao chau chau